Bueno, los alumnos cuando llegan, o sea, más allá de que mucha gente había venido a la inauguración y todo lo demás, pero no es lo mismo venir a un edificio vacío donde vos no tenés nada y hoy estamos todos y bueno, están chochos, la verdad que están encantados y más allá de que vos pensás que en la terminal tenían que ir al baño en la terminal porque no teníamos... Hoy tienen unos baños con todas las comodidades, tienen duchas, bueno. Ya es que no se puede usar porque no sé qué fin tendrá, pero la verdad, la verdad que acá tenemos todas las comodidades, la verdad que estamos chochos con el edificio, todos nosotros y los alumnos. Bueno, el tema para inscripción para carreras, como ya te termino de decir recién, hoy terminó la de la UBP, hubo tres o cuatro inscriptos que hoy para hacerla como vivimos, estamos viviendo con el sueldo... Sí, hay gente, es cara, es una universidad privada, pero se anotaron tres o cuatro. Y bueno, después la Universidad Avellaneda abre la inscripción en noviembre. ¿Por qué? Nosotros no tenemos más convenio con la Universidad Nacional del Litoral porque cerró todos los convenios, todas las universidades, por eso se está llamando a firmar convenio con las universidades que vos tenés más cerca. Es debido a eso que se está tratando de firmar convenio con la UNOVA. Pero bueno, nosotros igual, como fue nuestro caballito de batalla, seguimos inscribiendo gente para la UNL. Es decir, lo hacemos de forma caritativa. Es de colaboración. Es de colaboración. Pero bueno, para nosotros es una universidad muy querida, siempre nos tuvieron muy en cuenta. Fue desde el comienzo, ¿no? Desde el comienzo, fue la primera universidad. Y con nosotros siempre tuvimos un trato muy especial. Y más allá de que hoy no hay convenio firmado, seguimos teniendo trato. Y yo, bueno, siempre los cargo y les digo que van a tener que volver a caer, no a nosotros, a todos. Porque nosotros al ser intermediarios, al ser intermediarios resolvíamos un montón de problemas que hoy tienen que resolver ellos. Y ellas me dicen, las chicas me cuentan a mí, que se ven saturadas. Claro, porque ahora a todos les llega lo mínimo, hasta lo más grande les llega a ellas. Nosotros mínimamente algunas cosas podíamos resolver. Entonces yo siempre digo, van a volver. Pero bueno, seguimos haciendo eso. Así que cuando se abre la Universidad Nacional del Litoral, nosotros abrimos la inscripción como si fuéramos sede también. Bueno, la Universidad de Avellaneda, bueno, y ahora veremos qué pasa con la UMNOVA, que, bueno, se sigue con la carrera de enfermería, en la cual ahora empiezan los exámenes, si nos quieren venir a visitar, el 7 de agosto empiezan los exámenes. Así que, bueno, y en carrera, en este momento hay 15, 16 personas. Lo único que pasa es que nosotros acá no tenemos, no se vuelven a cursar, no se hace la recursada de la carrera. La recursada la tienen que ir a hacer, de la materia, perdón, la tienen que ir a hacer a Junín. Entonces, no tener recursada, a mucha gente se les complica para ir a Junín. Pero bueno, no siguen viajando igual, están muy entusiasmadas y viajan igual. En la expectativa, yo siempre fui muy positiva, más allá de que a nosotros nos costó marcarnos este camino, pero vos estuviste también a la par nuestra. Pero hoy por hoy te puedo decir que esto se ve, que camino, hoy veo que tenemos el camino hecho y que vamos caminando todos los días para mejor, para mucho mejor. El día que abrimos, estábamos con todas las cosas de vuelta, pata para arriba, y la gente venía a preguntar, ¿qué van a traer? ¿qué hay? Porque era una expectativa, aparte es más, yo creo que pensaban que íbamos a traer cosas nuevas. Bueno, tenemos en carpeta cosas nuevas, la Universidad de Quilmes, bueno, ahí van muchas cosas. Pero bueno, no puedo decir hasta que no haya nada oficial. Pero el señor Intendente siempre apuesta a educación y eso para mí es muy valorable. Y nos tiene en cuenta de todo lo que nosotros le pedimos y todo lo demás. Así que yo, la verdad, yo, como siempre, más que satisfecho. Hace 16 años que estoy trabajando en esto y no puedo creer que vayamos creciendo como vamos creciendo día a día. Sí, no solo la gente del distrito, Omar, la gente del pueblo. A mí me llama poderosamente la atención la gente del pueblo, cómo se acerca, cómo consulta. Más allá de que lo haga o no. Pero por ahí hay gente que te dice, uy, yo no sabía, o uy, yo pensé que acá daban otra cosa. O, aparte, el tema de FUDE, que es el otro que dije, que son cursos cortos y amplia salida laboral. Eso tiene una salida espectacular. Porque en cinco meses te podés recibir de auxiliar de enfermería. Y hay gente que está trabajando en nuestro querido hospital. Entonces, para nosotros eso es un orgullo. Más allá de poder trabajar mancomunadamente con la gente de la misma gestión, digamos. Que ellos nos piden a nosotros tal y así, nos llaman para decirnos, hay alguna enfermera que puede venir. El otro día nos llamaron del asilo para ver si le podíamos mandar a alguien. Eso para mí es muy importante, ¿viste? Pero bueno, así estamos. En realidad, te digo, no me di cuenta. El otro día estuve hablando también con Guillermo, con Salusa. Y en el día que rindieron los chicos, hubo un día que llegamos a tener 16 personas en el mismo turno rindiendo. Pero bueno, vos lo contás y no es lo mismo que lo vean. Te digo la verdad, lo siento de corazón. Tenían un desplume en la cabeza bárbaro y no me di cuenta de llamar a prensa. No me di cuenta. Pero la verdad que lo tendría que haber hecho. Pero bueno, ahora sí lo voy a hacer con la enfermería. Gracias.